Música El día de hoy no vamos a ir con los fariseos ni con nada de eso Ahora vamos a ir a otro tipo de tradición Más divertida para los jóvenes Más chingona según esto Vamos a ver que rollo Se trata del Spring Break Guatabampito Vamos a ver que tal raza Aquí estamos en Guatabampito Con todo el Spring Break Se ve poquita gente todavía Pero vamos a ver que show ahorita Con el templete que está por allá Va a haber música, va a haber diferentes cantantes Esperamos se ponga chingón Ojalá la raza no se aloque mucho Pero si se aloca lo vamos a tener aquí grabado Con todo el favor de Dios Aquí anda mi compa Germán Síguelo en su canal de YouTube Todavía no sube videos Te cuento que te cuento Germán Rodríguez Saludos raza Andale, saludelo Y aquí está mi camarada Acá está otro camarada que no quiere salir Porque le da pena Pero al rato va a salir sin que se dé cuenta Aquí está mire Directito desde Navajo a Sonora Allá está el templete raza Ahorita vamos a ir para allá ¡Suscríbete! 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 Música 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 Saludos de Suchivo, patrocinador oficial del evento aquí La Mejor Música Ya nos paramos un poco cerca del templete Pero nadie lo esta pelando La neta el templete de lo que es la radio Pero si esta llenando un chingo de raza La neta se va a llenar Y no se que vaya a pasar Música 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 Pura gente que nunca ha salido en cámara Venía menos raza Pero no había estos templetes Los rayos no se fijaban Ni ponían grupos Fue como una tradición de los jóvenes De salir a la escuela Nos veníamos para acá uniformados Me acuerdo que veníamos Con el uniforme del cobaldo, el cebeti De todos aquí de Guatabampo Y se fue haciendo más famoso Y ahorita En el 2005 por ahí más o menos En el 2004 Hace rato ya Entonces ahorita ya Ya se convirtió en fiesta La radio toma en cuenta La gente anda con todo ¿Qué opinas tú? A ver, ¿qué opinas de aquí? Pues yo opino que los stream De comparación de los 79 Con mi compañero ha cambiado mucho Normalmente Antes veníamos gente de Uribe Universidades, gente de preparatoria Y hoy te estamos viendo Pura gente ya mayor Saludos Saludos Síganme en página Te cuento que te cuento Que no me olvides Saludos Guatabampo Está lleno No nomás la calle de la entrada Sino que la calle secundaria Que hicieron hace poco Miren La ley nos anda cuidando aquí Tan perfecto T spoon Jajaja Que jajaja En el rockador En el ritmo Lupillador Lo baila todo el mundo De lo que se ató ¡Vamos y jajaja! Y ya Noế Noeso Tktiono Como les digo, ahorita no se juntan muchas razas teorías en el templete ya que la gente le gusta andar dando la vuelta todavía. Toda la gente está en la orilla pero hay un chingo de razas, ahorita lo van a ver en las tomas del drone. Si está un poco peligroso porque la gente se estaciona como puede y a donde puede. Que no hay para el petufo, no lo han dejado venir. ¿Es para el perras? Sí. Bien, bien, bien Aquí ya se andaba empezando a atacar la raza La raza ya se puso grandente la cosa aquí ¡Guachene! ¡Está cabrón! Chicos, lo que pasa en Guatabampito ¡Es en Guatabampito! A ver, aplausos para Nagatubela Nagatubela aplausos ¡Salud señorca! ¡Maremel Guardia! A ver, hay un empate aquí ¡Aplausos para Nagatubela! ¡Niurca! ¡Maremel Guardia! ¡La nombre viene a la Niurca! ¡Hey, hey! ¡Esperate, espérate! Hay un desempate entre entre Nagatubela y la Niurca Oye, no le den esas cosas a la gatúvela, por favor, tranquilos Qué bárbaro Vas a querer o te la vamos al perro Qué bárbaro, miren nada más Ok, muy bien Ok, que haya un desempate entre ñura y gatuela, por favor Bueno, pues A ver, Rolly, mucha ropa, mucha ropa, Rolly Mucha ropa, mucha ropa Sexy, sexy, sexy Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa A ver Rolny, bailen hasta la noche, a ver. ¡Es tu mujer! ¡Muy bien, compran ropa, a ver, rápido! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Nos dejamos con DJ! ¡Mentuzán! ¡Ánimo, blazer! ¡Todo el mundo bailando, mis amigas de la noche! ¡Esto es el Spring Break, tal mejor, con Tampito 2019! ¡Esto es el Spring Break, Laza! ¡Es el Spring Break, Tampito 2019! ¡Esto es el Spring Break, Tampito 2019! ¡Esto es el Spring Break, Tampito 2019! ¡Esto es el Spring Break, Tampito 2019! ¡Mucha ropa! 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 ¡Pues ya vieron, Raza, la Raza anda bien loca! ¡Ojalá no pase ningún accidente! ¡Nada! ¡Y una de las que anda bien loca, anda manejando ni nada! y pues que siga la fiesta que siga la fiesta que siga la fiesta que siga la fiesta y pues una morra estaba desesperada y bueno que no pasó a mayores bueno raza pues hoy ya es sábado no me dio tiempo de despedir ayer el video pero pues aquí lo estoy haciendo tardamos hasta las 10 de la noche para salir de Guatabampito y pues llegué hasta las 12 de la noche a Navojoa en lo que llegué a Guatabampo y ahí y pues muchas gracias por ver mi video si les gustó más videos como este pueden dejármelo en los comentarios suscríbanse por favor me ayudan mucho si se suscriben y dan like a los videos por favor raza en youtube en facebook, en instagram síganme por favor y pues espero les haya gustado y si no les gustó pues ni modo se hizo lo mejor posible acuérdense que este es un hobby mío y pues aquí andamos saludos raza yo soy el maleno y salgo en quien sabe mano